Música Oigo un grito por la ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar ¿Cuántas veces he sido tentada Para seguir otro rumbo Pero por su misericordia Sabes lo que haces No me deja la casa a tu lado Y nada me voy a apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que tienes con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Y nada me voy a apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que tienes con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Hey, 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 hey Hey, hey, hey Y nada me voy a apartar Hey, hey, hey Hasta hoy Sigo pensando Como la gente Vives sin tu calor En un mundo como este Tranquilo y besolado Sin amor y compasión Ya verás Yo te lo digo No esperes algo bueno Si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán No serás triste y morar Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño quites con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño quites con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Ay, que amor que solo tú me das Ay, que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño quites con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño quites con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño quites con tu paz Ay, que amor que solo tú me das Que les bendiga Aleluya, nada nos puede apartar Del amor que Dios nos da En este momento vamos a invitar Los esposos Bautista Que también tienen un especial Para la gloria y honra del Señor Amén Amén hermanos, Dios les bendiga ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios, yo creo que lo podemos Hacer mejor, una alabanza Para el Señor, gloria a Dios Le damos gracias al Señor Porque en este momento Nos permite estar en este lugar Gracias a Él porque Él ha hecho todo por nosotros En esta noche mi esposo y yo Vamos a alabar al Señor Con un himno especial Alaba hermano, mediten la letra Porque se trata sobre el sacrificio Que el Señor hizo por nosotros Amén, gloria a Dios Tomaste mi lugar En sacrificio te entregaste Por mí en la cruz Fue tu pasión Fue tu pasión Que morí Que te llevo a ofrecer Tu vida por mí Fue por tu sangre Que mi pecado como blanca lana Fue limpiado No estimaste ser clavado No estimaste ser clavado en el calvario Tu vida diste Y el precio fue pagado Fue por tu sangre Que mi cuerpo moribundo Fue sanado Mi alma limpia Y mi ser purificado Fue por tu sangre Tu gloria y majestad Dejaste atrás Tomando forma De humanidad Fue tu amor Que venció El dolor Que hasta la muerte Castigó Fue por tu sangre Que mi pecado como blanca lana Fue limpiado No estimaste ser clavado en el calvario Tu vida diste Tu vida diste Y el precio fue pagado Fue pagado Fue por tu sangre Que mi cuerpo moribundo Fue sanado Mi alma limpia Mi alma limpia Y mi ser purificado Tu sangre me redimió Sí señor Y mis heridas Y mis heridas Y mi heridas curó Hoy tengo libertad Y vivo en tu verdad Te pertenece Te pertenezco Te pertenezco Te pertenezco Tu vida dice, si fue pagado, fue por tu sangre, en mi cuerpo moribundo fue sanado, mi alma limpia y mi ser purificado, fue por tu sangre. Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Tenemos un testimonio de nuestra hermana Carmen Castillo. Amén. Si nuestra hermana Carmen Castillo puede pasar a dar su testimonio, amén. Y recordando amablemente los que van a dar su testimonio si pueden tomar cinco minutos para dar su testimonio para redimir bien el tiempo. Amén. Nuestra hermana Carmen Castillo. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 porque pensaba que el amor de un padre lo iba a encontrar en un hombre, también me abandonó, pero pues eso es el engaño, cuando uno no conoce de Dios, entonces como yo estaba muy triste me deprimí, me deprimí demasiado que no quería levantar ocho meses en una cama y entonces yo dije un 24 de diciembre, hasta aquí llegó mi vida, hermanos los que son de Ecuador conocen lo que es un sobre de campeón, yo lo diluí en un vaso y dije hasta hoy llegué, no más, no quiero sufrir, la vida no tiene sentido me lo tomé, me acosté en una cama a esperar que viniera la muerte y no fue así, yo seguía los ojos abiertos y estaba vomitando, mi mamá entró, mi tío me tomó en brazos y me llevó al hospital y yo estaba viva y dije ¿y por qué? ¿y por qué sigo viva? no entiendo, hice el segundo intento en el mes de enero con un frasco de vaigón, tampoco, me subí a la terraza para tirarme de la terraza más alta y mi hermana que tenía tan solo ocho años, ella estaba atrás de mí a las dos de la mañana dije ¿cómo esta niña se puede levantar a las dos de la mañana? ahora entiendo que fue Dios quien la levantó y me agarró y los hermanos de la iglesia del nombre de Jesús llegaban a orar y lloraban y yo dije ¿cómo ellos pueden llorar hasta los hombres? jamás he visto los hombres llorar, ellos se pusieron mentol en sus ojos y me decían tú te vas a levantar, tú te vas a levantar y yo decía no, no me voy a levantar, no creía que me iba a levantar y un día una hermana llegó gritando mi casa Dios nos ha revelado que Carmen se va a curar y aquí está la dirección del doctor, pero entiendo que no fue el doctor, fue Dios fue Dios y cuando yo regreso donde nadie lo vivió, solo yo viví la angustia y la desesperación cuando yo quiero decir no puedo más, quiero soltar la toalla y voy allá donde yo pedía con ansias volver a vivir y Dios me regaló un hijo que es mi hijo Enrique, él es mi fuerza, él es un regalo de Dios porque él no me abandona, cuando siento que todos me abandonan, él está ahí, me sopla el oído y hasta me dice mami, vístete bajo, no te quiero vestida sexy, ese es Dios hablándome por medio de él y hermanos estoy muy agradecida y estoy casada con Dios, no con ningún hombre, con Dios si no me pienso divorciar de Dios hasta que mis ojos se me cierren, amén hermanos Aleluya, que poderoso testimonio, aleluya, amén uno de los frutos de Ridgewood, amén Dios es el que da vida, da propósito para uno vivir una vez más, ese es nuestro Dios, aleluya, gracias Señor porque tú eres poderoso, amén y tú nos levantas Señor del muladar, amén en este momento vamos a invitar a la hermana Ángela Suárez amén que tiene un especial en este momento, amén gloria al Señor y a su nombre, Dios y a su nombre, Dios les bendiga hermanos le doy gracias al Señor por poder terminar un año más en la presencia de mi Dios, amén quiero cantar esta alabanza gloria al Señor, como dice esta alabanza el diablo ha querido venir a qué, a matar, a robar y a destruir, amén pero en el nombre de Jesús yo arrebato lo que el Señor me ha dado a mí yo te invito que tú arrebates de las manos del enemigo lo que él te quiere robar aleluya, porque el Señor nos ha dado la victoria gloria al nombre de Jesús, aleluya gloria a tu nombre Jesús aleluya, gloria al Señor gloria a Jesús, aleluya aunque se levanten mil gigantes contra mí no temeré el enemigo no podrá tocar mi fe porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo tu heredera juntamente con Él y me ha dado el poder para atar y desatar y declarar una palabra y declarar una palabra era que cambie tu generación y hoy declaro que me devuelve lo que me doy hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete yo te arrebato yo te arrebato mi familia yo te arrebato mi salud yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa arrebato 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 todo lo que es mi Dios arrebato 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 lo que es mío arrebato hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo devolverás con creces es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete yo te arrebato mi familia yo te arrebato mi salud yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa que pertenecen a mi casa arrebato 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 todo lo que es mi Dios arrebato 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 lo que es mi Dios lo que es mi Dios arrebato 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 en el nombre de Jesús lo que es nuestro hermano Dios les bendiga amén amén yo no sé si alguien quiere arrebatar una bendición de Dios entrando en 2017 aleluya no solamente es un cántico pero yo creo que es una acción que debemos hacer amén en ese día dice Señor yo arrebato las bendiciones para mi familia amén de la sanidad será que alguien quiere unirse conmigo y declarar una palabra en ese momento Señor yo arrebato aleluya sanidad sobre mi familia Señor yo arrebato aleluya bendición sobre mi hogar aleluya yo arrebato bendición sobre mi iglesia Señor amén sobre mi pastor amén sobre cada líder alguien declare esa palabra alguien arrebate las bendiciones de Dios los tesoros de los cielos amén hemos venido aquí no solamente para oír canciones pero para que algo sucede y alguien tiene que abrir su boca alguien tiene que arrebatar una bendición en esa noche porque yo voy a entrar nosotros vamos a entrar en el año 2017 amén con una unción nueva con una bendición nueva y comienza en este servicio cuando dicen amén amén comienza en este servicio yo no voy a esperar amén happy new year pero en este momento yo declaro una nueva bendición sobre mi vida yo declaro un nuevo entorno sobre mi vida yo declaro un nuevo destino aleluya en el nombre de Jesús amén no solamente es un dicho pero una realidad profética aleluya alguien dígalo con su corazón alguien dígalo con fe aleluya arrebatamos esas bendiciones en el nombre de Jesús por Dios tenemos la mano a Nieves amén con su especial amén y su familia hermanos que el Señor les bendiga nuestro Dios es muy bueno y muy maravilloso en esta noche terminando este año mire que el Señor es tan bueno que nos tiene aquí en su casa de oración reunidos para darle la gloria y la honra a Él bueno voy a aprovechar este momento y decirle al pastor muchas gracias pastor por permitirnos prestar su este sitio tan sagrado y también aprovecho en el nombre de Jesús para decirles un feliz año tal vez no tengo oportunidad de decirles a cada uno de ustedes pastor un feliz año igual a su familia también y a la congregación completa que en el nombre de Jesús les aprecio y un feliz año a todos y para la gloria y honra del Señor le vamos a cantar un un especial un ritmo ecuatoriano y si mis maestros están listos por favor me dicen amén gloria a Dios Dios les bendiga hermanos esta alabanza es para la gloria y honra del Señor nos vamos a gozar porque en la presencia de Dios tiembla la tierra amén gloria al Señor oh Señor Jesús aleluya si Señor tu presencia es maravillosa Dios amado bendito su nombre cuando Cristo está orando allá en el Getsemaní de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí cuando Cristo está orando allá en el Getsemaní de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí su espíritu se angustiaba al sentir lo que venía su espíritu se angustiaba al sentir lo que venía mas sus dulces palabras fueron su voluntad y no la mía mas sus dulces palabras fueron su voluntad y no la mía así es mi amigo cuán grande es el amor de Dios aún en ese momento decía que se haga su voluntad y no la mía cuando Cristo estaba orando allá en el Getsemaní de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí cuando Cristo estaba orando allá en el Getsemaní de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí de su rostro caían sangre gotas de sangre y eran de amor por ti por mí su espíritu se angustiaba al sentir lo que venía su espíritu se angustiaba al sentir lo que venía más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía su espíritu se angustiaba al sentir al sentir lo que venía su espíritu se angustiaba al sentir lo que venía más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía aleluya cuán grande es el amor de Jesús gracias señor porque tú dices la vida señor en el calvario derramaste tu sangre aleluya más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía más sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía sus dulces palabras fueron tu voluntad y no la mía un poquito de Ecuador con el Señor amén de Ecuador sale algo poderoso amén para la gloria y la honra del Señor amén invitamos una semana Jacqueline también tiene un especial para deleitarnos un poco de Ecuador aleluya yo les bendiga hermanos el hermano Remi dice un poquito de Ecuador todo el Ecuador con todo el Ecuador lo hemos venido haciendo para la gloria de Dios al Señor Jesucristo también se le canta en un dialecto que se habla en Ecuador que es el Kichwa ahora yo voy a saludar a los hermanos espero en Dios yo me he preparado lo he estudiado y dice Dios bendice a Chupaikikuna Panikuna es Dios bendiga a los hermanos y a las hermanas gócense hermanos gócense en el Señor a los hermanos o Y así se goza con Cristo, Ecuador para Cristo, porque todo idioma se alaba a nuestro Señor Jesucristo, la gracia y el poder es solo de Él. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, Él te la dará. Búscale en la mañana, búscale al mediodía, búscale por la noche, Él te la dará. Búscale en la mañana, búscale al mediodía, búscale por la noche, Él te la dará. alabanzas del tabernáculo de jesucristo para nuestro señor jesucristo como dice que no se goza en tichua allá en el cielo yo caminaré allá en el cielo yo andaré vestido de blanco yo caminaré corona de vida cristo me darán a ver que no se hacen esas palmaditas para nuestro señor jesucristo porque cristo vive y reina en nuestros corazones que no se hacen esas palmaditas para nuestro señor jesucristo como dice que no se hacen esas palmaditas para nuestro señor jesucristo corona, churash, caño, cacao, sagrishan y el pueblo quichua, alaba Jehová el pueblo latinoamérico, alaba Jehová Ecuador para Cristo más allá mi nombre escrito está más allá mi nombre escrito está con pluma de oro mi nombre escrito está en el libro de la vida escrito está con pluma de oro mi nombre escrito está En el libro de la vida Escrito está Eso es Colombia Para Cristo Agua Pachapi Mukashuti Agua Pachapi Mukashuti Paikapuri Pluma Guanyan Kikashkami Winyataka Usana Libruzke Kiskashka Paikapuri Pluma Guanyan Kikashkami Winyataka Usana Libruzke Kiskashka Aleluya Más allá mi nombre escrito está Más allá mi nombre escrito está Con pluma de oro mi nombre escrito está En el libro de la vida Escrito está Con pluma de oro mi nombre escrito está En el libro de la vida Escrito está Toda Latinoamérica se levanta en el nombre de Jesucristo Aleluya Yo les bendiga hermanos Amén Aleluya Nos gozamos Amén Con nuestros hermanos Amén En este nuevo año Vamos a invitar la hermana Madeline León Amén Madeline León Con su testimonio Gloria a Dios Puede pasar Madeline León Amén Gracias hermana Que le bendiga Vamos a gozar con su testimonio De lo que Dios ha hecho Amén Dios les bendiga hermanos Soy un poco nerviosa Entonces escribí lo que yo quiero decir Para que no me olvide Y no me No falte lo que yo quiero decir Como muchos saben Yo me bauticé el 2 de diciembre Este día era muy especial para mí Porque yo me convertí en una nueva criatura Antes de bautizarme Yo no me sentía suficiente cerca a Dios Y cuando alguien está pasando por algo duro Es cuando alguien siente la necesidad De acercarse a Dios Amén Dios puso obstáculos en mi camino A fin de que la última opción yo tenía Era de buscar de Él Algunas veces yo sentía que Dios Hacía cosas Porque a Él no le importaba Yo sentía que Él se había Me había abandonado Y pero eso era mentira del diablo Amén El Señor hace estas cosas A fin que Nos va a bendecir Grandemente al final El bautismo de agua Era muy importante para mí La hermana Gloria me dijo El arrepentimiento El Espíritu Santo El bautismo Es el plan de salvación El bautismo era algo Que me llamó la atención mucho Porque tenía un contenido significativo Detrás de Él En Romanos 6.4 Dice Dice lo que significa El bautismo Yo a mí me fascinó este versículo Y yo quiero compartirlo con ustedes En el nombre de Jesús Dice Porque somos sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo A fin que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también nosotros Andemos en vida nueva Esto me animó Y me dio el deseo De tomar clases de bautismo Yo quería tomar estas clases Para aprender más allá De lo que mis padres Ya me enseñaron Cuando yo era pequeña Cuando alguien lee la Biblia Créeme Créame que si va a encontrar La presencia de Dios Amén Yo no sentía Que lo que yo estaba haciendo Era suficiente para Dios Porque la presencia del Señor Es algo que nosotros Debemos de anhelar Cada día Más y más De lo que lo anhelamos ayer Nosotros debemos De buscar de Dios Cada día Más y más Alabemos Y demos gracias al Señor Como que si fuera El último día Que lo podamos hacer Después que salí Que salí de las aguas Cuando me bauticé Todo era diferente Todo cambia Cuando alguien se bautiza Y como dijo el hermano Remy ayer En la prédica Debemos de cambiar Desde la raíz Yo siento que he cambiado Mucho En el modo De que todo lo que hago Yo quiero que sea Para la honra Y la gloria de Dios Después de que yo Yo me arrepentí Y recibí El Espíritu Santo Y me bauticé Yo sabía Que este viaje Acaba Acaba de comenzar Gracias a Dios Yo he recibido Salvación Y espero Y espero Avanzar En los caminos De Él Nosotros le amamos A Él Porque Él Nos amó Primero Yo siento Que esto Me da más razón Para alabar Y glorificar El nombre Del Señor Dios les bendiga Hermanos Amén Cuanto se puede Poner de pie Dicile Wow Lo que el Señor Está haciendo En medio de la juventud Del tabernacro De Jesucristo Aleluya Yo no sé Si usted oye Lo que es Palabras Que ella dijo Pero nuestro Dios Está trabajando En medio De nuestros jóvenes Aleluya Gracias Señor Por tu espíritu Gracias por la obra Señor Redentora Que tú estás haciendo En medio de ellos Señor Tú eres poderoso Aleluya Tú eres grande Aleluya Amén Y damos gracias También Amén Hermanas Como hermana Gloria Reyes Amén Por tener esa carga Por los jóvenes Amén Y dar clases De bautismo Aleluya Amén Si usted es joven No se crea muy joven Para entregarse Para el Señor Amén Dios tiene un propósito Y un plan Para ti Amén Le pregunta a un líder Yo quiero clase De bautismo Porque en el 2017 Yo quiero su nombre Sobre mi vida Yo quiero su nombre Sobre mi corazón Amén ¿Cuánto dicen amén? Nombre Que es sobre todo Nombre Amén En ese momento Amén Vamos a invitar Nuestra amana Isabel Andrade Amén Que ella tiene Un pensamiento Tiene el keynote En ese momento Amén Porque no se pone de pie Para recibirla Amén Decir Habla Señor A mi corazón A través de esta sierva Habla Señor A mi vida Señor Esa palabra Que tú has depositado Yo abro mi corazón Y yo abro mi mente Señor A lo que tú quieras decir Amén Que Dios les bendiga hermanos Amén Alabemos al Señor Por solo un minuto Porque Él es el que se merece Toda la gloria Y toda la alabanza Agradecemosle Agradezcamosle a Él Por este año Lleno de victoria Y que Él siempre Nunca nos ha fallado Amén Gracias Señor Jesús Por tus maravillas Y por tus proezas Señor Aleluya Amén En esta noche Solo quiero traer En unos pocos minutos El título de este pensamiento Es soy un joven ¿Cómo puedo ser usado Por el Señor En este año venidero? Se pueden sentar hermanos El año de 2016 Ya pronto se está acabando En estas últimas horas Muchas personas Estarán reflejando Sobre sus acciones Y pensando Si sus metas Pudieron ser alcanzadas En este año Este pensamiento Es normal Porque como jóvenes Uno cambia Al pasar cada año Mas Dios Sigue siendo el mismo Amén ¿Cuántos saben Que Dios Sigue siendo el mismo Ayer, hoy y por siempre? Cada año que pasa Él está buscando Corazones dispuestos Para servirle a Él Muchos jóvenes Probablemente han sentido Un llamado O tienen un deseo De ser usado Por Dios Y quieren tomar Este próximo paso Pero no saben Dónde comenzar Pero hablamos Hablamos de Miqueas 6 6 al 8 Que nos dice Una palabra Muy Muy edificante Para cómo acercarnos Al Señor Dice Miqueas 6 Capítulo 6 Versículo 6 Al 8 ¿Con qué me presentaré Ante Jehová Y adoraré Al Dios Altísimo? ¿Me presentaré Ante Él Con holocaustos Con becerros De un año? ¿Se agradará Jehová De millares De carneros O de diez mil Arroyos De aceite? ¿Daré Mi primogénito Por mi rebelión El fruto De mis entrañas Por el pecado De mi alma? Oh hombre O en este caso Oh joven Él te ha declarado Lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová De ti? Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Amén Este versículo Nos muestra Una clave En cómo comenzar A ser usados Por Dios Humillarnos Delante de Él Antes que todo Él desea Un joven Con un corazón Contrito Y humillado Joven Aunque tú No lo pienses Tú tienes Mucho poder Cada joven Aquí tiene El dominio propio De rechazar O de aceptar Al Señor Él no demanda Nadie Hacer su voluntad Nadie está forzado A servir al Señor O a oírle Él nos ha dado Domino propio De hacer Lo que queremos Pero Más si un joven Decide tomar La decisión De aceptarle Tomar ese camino De luz Y ser usado Por Él Necesita acordarse Que en su caminar Habrá dos personas Él o ella Si un joven O una joven Y Dios No puede existir Un camino Sirviendo a Dios Sin Dios Mismo You can say it In English You can't take God Out of his own equation Por eso En Colosenses 3 17 Nos dice Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio de Él Amén Recordemos que Todo fue creado Por Él Y para Él Cuando una persona Especialmente un joven Decide servirle Al Señor Puede enfrentar Varias dudas Preguntas Que vienen de uno mismo O aún de su familia Uno puede estar Temeroso De cómo otros Van a reaccionar Al oír Que quieren ser usados Por el Señor ¿Cómo me irá? ¿Qué si las personas No quieren oírme? ¿Qué si eso es solo una fábula? Algo que mi conciencia Me está diciendo Pero recuerda Lo que el Señor Nos dice en Hebreos 13, 5 al 6 Dice Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que Tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré De manera que Podemos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador Yo no temeré Lo que me puede hacer El hombre Amén Jóvenes Él nunca nos va A dejar desamparados Aunque tú sientas Que el mundo Te ha tirado Debajo De sus pies Aunque tú sientas Que estás en el piso Porque esos pensamientos Vienen a nuestras A nuestras A nuestras mentes Cada día Pero recordemos Que necesitamos Seguirle fiel En sus caminos Y con un deseo De servir Ahora no confundamos El deseo De servir Con el deseo De subir En los ojos De las personas Amén Porque es muy común Intencarnar Esos sentimientos Recordemos Que Dios Mira de lejos En el altecido Más bien Si uno respeta La voluntad de Dios Y sigue pacientemente Lo que tú hagas En secreto Él lo recompensará En público También joven Tenemos que reconocer Que no somos perfectos Somos hijos de Dios Si Pero también Somos humanos Si uno compromete Servirle al Señor En vez de pedirle Que nunca cometas Un error Porque Somos carne Vamos a cometer errores Pero Oremos como el salmista Oró En Salmos 139 23 al 24 En el nombre de Jesús Dice Examíname Oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce Mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame En el camino eterno También No pensemos Que no tenemos Ningún talento Para con que Servirle a Él Uno no tiene Que tener una Voz perfecta O no tiene Que ser el más Inteligente de la clase Para ser usado De Dios Es solo Hermoso de Dios Él con solo Un corazón Humillado Y contrito Y dispuesto A servir Él te puede Llevar A lugares A alturas Que tú nunca Te imaginaste Amén Entonces Jóvenes Y aún adultos Que quieren ser usados Por el Señor En este año Venidero Comprometanse A hablar con el Señor Él no está Él no está lejos Él no es imposible Para alcanzar Él no solo está aquí En la iglesia Pero Él está En tu corazón Todas estas alabanzas Todas estas prédicas Sirven por un propósito Es para que el Señor Permanezca en tu corazón Él anhela Enderezar Nuestros pasos Él no quiere Que nosotros Fallemos Y nos perdamos De Él Y aquí termino Con Jeremías 29 11 al 13 Que dice Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros el fin Que esperáis Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Que Dios les bendiga Hermanos Amén Este año fue Uno que no olvidaré Pude aprender De lo malo y lo bueno Hubo momentos que Todo me salió al revés Pero debo reconocer Que tuve tiempos bellos De ellos tengo Algunas fotos Que tuve Los recordaré El año que vendrá Traerá mejores cosas Para ti Si yo estoy listo Para vivir Con pasión Sin miedo Viviré Una muy intención Porque voy a buscarme En mi sueño Los errores del ayer No los volveré a hacer Los pasos que avancé Continuarán creciendo Ya llegará la Navidad El año ya terminará El año ya terminará Y que me quedará Que tuve tiempos bellos De ellos tengo Algunas fotos Que tomé Los recordaré El año ya terminará El año que vendrá El año que vendrá Sí Traerá mejores cosas Para mí Sí Yo estoy listo Para vivir Con pasión Sin miedo Viviré una muy intención Porque voy a buscarme Porque voy a buscarme En mi sueño Dejaré en un rincón El temor Y el dolor Con todas mis fuerzas Y corazón Me lanzaré Este es mi año Este es mi tiempo Sí El año que vendrá Para mejores cosas Para mí Sí Yo estoy listo Para vivir Con pasión Sin miedo Con pasión Viviré una muy intención Yo viviré Porque voy a buscarme En mi sueño Ya vendrá Mi sueño Mi sueño No hay mejores cosas Para mí Sí Yo estoy listo Para vivir Con pasión Sin miedo Viviré una muy intención Porque voy a buscarme En mi sueño Este es mi año Este es mi año Este es mi año Todos necesitamos Una luz Una luz para seguir Todo comienzo Necesita vida Una esperanza Que alumbre Al mundo En tu devedor La más grande esperanza Para ti Año nuevo Año nuevo Vida nueva Esperanza En Jesús El que era El que era Es por siempre Solo hay vida En Jesús Año nuevo Vida nueva Esperanza Para ti Jesucristo Jesucristo Esperanza En tu vivir Cristo Cristo su vida Los dio Para devolver Para devolver Su luz Cuando el mundo Perdió La esperanza Ven con la paz Ven con el pueblo Que busca El vivir Tal cual Jesús Que llegará Donde siempre Reina paz Año nuevo Año nuevo Vida nueva Esperanza En Jesús El que era Dios Por siempre Solo hay vida En Jesús Año nuevo Vida nueva Esperanza Para ti Jesucristo Esperanza Esperanza En tu vivir Año nuevo Vida nueva Esperanza En Jesús El que era Es por siempre Solo hay vida En Jesús Año nuevo Vida nueva Esperanza Para ti Jesucristo Esperanza En tu vivir Jesucristo Jesucristo Esperanza Año nuevo Centro De los momentos Buenos y Malos Que el corazón Nos ayude A disfrutar Y enfrentarlos Otro año Pulmina Uno nuevo Vendrá Renovemos Nuestros votos Y tengamos felicidad Feliz Año nuevo Para todos mis amigos y familiares Dios los bendiga Aleluya, gloria a Dios Dios los bendiga a todos hermanos en esta noche dice la palabra en Jeremías 29, 11 si alguien quiere saber que pensamientos tiene el Señor para nosotros en el 2017 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová dice para el 2017 pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis cuando dicen gloria a Dios y da un aplauso a su palabra Aleluya tenemos grandes expectativas para el año 2017 amén y tenemos los pensamientos de nuestro Señor enfocados en cada uno de nosotros para que cumplamos su precioso propósito quiero invitar en este momento que se vaya preparando nuestro hermano Anderson él tiene un especial para traer amén un aplauso al Señor mientras el hermano Anderson se prepara para dar su especial amén Dios los bendiga hermano cuantos están felices de estar hoy en la casa del Dios de Dios amén Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros este año 2016 y esperemos que así sea este año 2017 porque a los hijos de Dios todo les sobra para bien hermanos hermanos yo voy a cantar hoy para el Señor porque Él ha sido bueno conmigo desde que inició este año yo siempre le he dicho a Dios que me dé las fuerzas para seguir y continuando y que este especial no sea otra presentación nada más levántese y adora al Señor porque Él se lo merece porque Él merece toda la honra y la gloria por lo que Él ha hecho por usted hermanos yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente dentro de mi corazón yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente dentro de mi corazón yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente dentro de mi corazón yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente dentro de mi corazón Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán o se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Cuántas veces quisiste amar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá Y a su pueblo se llevará Y a su pueblo se llevará Cuando suene la trompeta final Yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo espero el son, yo espero el son Yo espero el son de la trompeta final Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará cuando suene la trompeta final. Yo sé que Cristo pronto vendrá y a su pueblo se llevará, y a su pueblo se llevará cuando suene la trompeta final. Oh, Aleluya, ¿por qué no lo avanza? Más abundante para el Señor, Aleluya. Oh, sí, seguimos esperando nosotros en Jehová. Oh, ¿por qué no levanta tus manos? Aleluya, ¿por qué no levanta tu voz? Oh, así como esperamos en el 2016, vamos a seguir esperando en Jehová en el 2017, y seguramente levantaremos alas como de águila. Aleluya, vamos a caminar, hermano, y no nos vamos a cansar. Vamos a correr, hermano, y no nos vamos a fatigar, Aleluya, porque seguimos esperando en Él. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, Aleluya. ¿Puede sentarse por un momento, hermanos? Ciertamente, ciertamente, hermano, los muchachos, los jóvenes, hermanos, se cansan. Amén. Pero lo que esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas, Aleluya. Es por eso que a pesar de todo, seguimos de pie. ¿Cuánto dicen amén? Hay un especial más, nuestra hermana Rosa García. Si puede pasar, amén, con su especial. Si ya está por acá. Mientras ella va pasando, hermano, del Ministerio de Jóvenes, hay algunas cositas ahí que están ofreciendo para celebrar el Año Nuevo. Amén. Para que pase por allá atrás y si quiere colaborar con el Ministerio de Jóvenes, lo haga. Amén. Gloria al Señor. De una alabanza al Señor, mientras las hermanas se preparan. Que les bendiga, hermanos. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Amén. 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 Amén.